Para sobrevivir, los seres vivos dependen no sólo los unos de los otros, sino también de su medio físico. El sol, el aire, el suelo. Estos factores inertes o abióticos suministran la energía y los nutrientes que mantienen a todos los seres vivos. A lo largo del tiempo, la vida ha llegado a depender de estas infraestructuras físicas creando las asociaciones complejas que conocemos como ecosistemas. Música 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 Música